Bandicam, no registrado, panel, panel, bienvenido barra a diálogo, pegar, elementos, panel, nueva pestaña, historial, alerta, todo, historial. Martes, 17 de, alerta. Carga completa. Detección desactivada. Detectar. Registro de productos de 3UVS dobles punto magix punto com, indicro B25, magix, registrar arroba magix punto net 6 y 4, hace una hora, sin destacar, nueva pestaña, bienvenido, copia, pegar, bienvenido barra a diálogo, va, vegaspro 15.0 ventana.